Oh, qué alegría verte de nuevo en mi casa. Yo también me emociono de verte segunda vez que vengo a Estados Unidos desde Venezuela. Bueno, cuando me emociono me pongo a bailar como loco, escucharé baile loco. Jaja, tú sí eres loco. Bueno, mucha excitación por hoy, mejor salgamos. Ok. Bueno, tendremos que esperar al tren. ¿Y qué me cuentas de nuevo? Bueno, algo nuevo es que estoy buscando al presidente para interrogarlo y entrar a su casa blanca para agarrarme algunas cositas, jajaja. ¿Te ayudo? Claro, pero ¿dónde queda? No es tan lejos, ven sígueme. Aquí es Isabela. Guau, me impresionas Kiko. ¿Entramos a dónde se sienta el presidente? Sí, pero no lo veo. Coño, ahí viene el presidente escodente carajo. Así va. Ad levante el presidente escodente carajo.